Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a enseñar o les voy a prácticamente decir cómo yo uso mi Simplifier en este momento, ya después de más o menos unos cuatro meses de uso. Como ustedes ven en las conexiones, tengo usado el loop de efectos y como ven mi salida es por XLR en estéreo. Entonces así es como prácticamente lo estoy usando. Ustedes saben que el Simplifier se divide por tres partes, que es la parte del Preamp, la parte del Power Amp Simulator y del Estéreo Cap Simulator. Entonces lo que es mi parte de Preamp en ecualización, básicamente la tengo muy básica, con un poquito de los brillos un poquito abajo, lo que es el Middle y Bass Flat a las 12. De amplificador lo que estoy usando es el AC Breed de Box, prácticamente la emulación del Box. El Gain lo tengo más o menos amanecidas del reloj a las 3. El Volumen si ustedes lo cuadran, pero en mi caso lo tengo más o menos a las 12 casi. Ya lo que es el Power Amp Sim de tubos estoy usando el 6L6. De resonancia estoy usando bastante, más o menos a las 4 de la tarde amanecidas del reloj. Y resonancia casi a la 1 a las 12 amanecidas del reloj. Lo que es ya la parte del Estéreo Cap, estoy usando las cabinas, las dos están muy parejas, más o menos a las 11 amanecidas del reloj. Y acá lo interesante es que estoy usando el 4x12, me gusta más como suena el 4x12. Por lo general el AC lo vamos a encontrar físicamente en 2x12, que es como viene ese box. Pero me gusta más el sonido que en 4x12, honestamente me gusta más como suena. Aquí solamente estoy usando el Simplifier, no estoy usando absolutamente nada más. Y aquí estoy conectando directamente a la interfaz. Aquí va la pastilla en el neck. Pastilla en el bridge. Tengo un hamburger. Así está sonando lo que es el Simplifier. Ahora, yo lo que hago obviamente lo voy a colorear. Voy a tener esta configuración del Simplifier prendida siempre. Y aquí vamos a mirar lo que es el Morning Glory. Listo, así es como se ve ahorita mi pedalera. Y como ustedes ven el Simplifier está igual. Vamos a hacer la combinación. Ya les mostré como suena solamente el Simplifier. Esto es lo que yo hago cuando lo combino. Podemos colocar el Morning Glory. Sin Morning Glory. Con Morning Glory. Si se dan cuenta ensucia un poco la señal, pero no es mucho. Y esto lo uso casi siempre prendido para algunas canciones. Voy a prender mi delay en este momento. Si se dan cuenta, pon un poco el Reverb. Así es como yo uso lo que es el Morning. Luego tengo el Moonshine, que el Moonshine no lo uso en ese momento tan pesado. Pero sí le da obviamente bastante ganancia. Sin Moonshine. Con Moonshine. Ahora con mi Handbooker. Sin Moonshine. Con Moonshine. Ahora hay algo que no les conté del Morning Glory. Lo tengo en doble canal. Para eso está este botoncito rojo que está aquí. Lo que hace es... Así suena el Moonshine con el canal rojo. O con el canal de más gain. Ahora este es el canal de menos gain. Acá es el canal de más gain. Con Morning, Moonshine. Así que voy a hacer un tipo de melodía. Así prácticamente tengo lo que es esta parte. También lo tengo para algunas partes. Gracias. 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 Así es como uso lo que es esta parte de mi pedalera. Y intento usar más que todo el Morning con el Angry Charlie. Este sí ya es un poquito más pesado. Pero es más que todo como para algunos solos o partes un poco más líderes. Así es como tengo este y tengo el Boost para solear. La diferencia que hace obviamente eleva un poco el volumen. Y obviamente como ustedes ya vieron acá. Big Sky Reverb y un Delay pequeñito. Mientras tengo el otro. Simplemente así es como yo uso el Simplifier. Porque me tomó un buen tiempo como combinarlo con mis otros pedales. Más que todo con los Overdrives para que sonara chévere. La cadena del pedal va así usando el Loop de efectos del Simplifier. Yo conecto directamente acá a mi afinador. Después del afinador al primer pedal. Que es el Morning Glory. Luego de aquí vamos al Moonshine. Del Moonshine vamos al Angry Charlie. Del Angry Charlie vamos al Boost. Del Boost vamos al Input del Simplifier. Acá es donde entramos al Preamp. Luego hacemos un envío. Salimos aquí. Y de aquí vamos a lo que es el Digital Delay. Los Digital Delay salimos para la entrada del Big Sky. Y del Big Sky salimos estéreo. Para entrar por el retorno del Simplifier. Y ya entra al Simplifier nuevamente. Y aquí entra pues a esta parte del simular de cabina. Y salimos estéreo. También podemos salir el bono aquí. No hay ningún problema. Pero en mi caso estoy intentando conectar estéreo. Básicamente es eso. Así es como tenemos esta configuración. Si a ustedes les sirve pues estaría chévere. La ventaja del Simplifier es que yo creo que va a sonar muy bien. Directamente en sus consolas de sus iglesias y demás. Honestamente suena muy bien. Como ustedes vieron. Esa es mi configuración con estos pedales. No siempre va a sonar igual con otros pedales diferentes. Pero sí como para que se lleven una idea de cómo puede sonar. ¿Listo? Esa es mi configuración del Simplifier. Espero les haya servido. Les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. Obviamente seguirme en Instagram. Porque subo bastante, bastante contenido. Que yo sé que a ustedes les puede servir. Voy a hacer lives en toda esta cuarentena. Así que yo veré. Voy a hacer bastantes lives en mi Instagram. Así que vayan en mis lives. Muchas veces enseño cómo grabo algunos tips de improvisación que a ustedes les puede servir. Y ahí está. Dios les bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Diós. 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 Gracias por ver el video.